¡Suscríbete al canal! ¿Va a haber Danganronpa Simulator? Pues no, porque va a ser la simulación final, pero pues la simulación final del año, así que espero que no haya habido malentendidos en el proceso. En fin chicos, si es la primera vez que están viendo este video, durante unos dos meses o un mes y medio creo he estado haciendo un concurso de OCs en los que he estado hablando de ellos, he estado viéndolos y regalando comisiones o fanarts de los que salían ganadores en un sorteo de ruleta. Y bueno, esos diseños de personajes definitivos han sido juntados aquí en esta simulación, donde participarán en el último juego de la muerte del año en este canal. Y bueno chicos, antes que nada es momento de anunciar con qué personaje voy a entrar yo. Porque bueno, en esta ocasión van a participar 15 jugadores, 15 OCs, más mi OC personal, el cual es el que muestra a continuación. Jan Lindbergh, espero que puedan reconocerlo, a ver si es que siguen mi fanfic, el cual bueno, va a continuar chicos, no crean que se ha cancelado. Han habido problemas que algún día espero explicar. Y en fin, quienes no lo conozcan, él es el ufólogo definitivo y bueno, con este personaje es que voy a entrar a este juego. Y bueno chicos, como podemos ver, aquí está la plantilla, ahí está nuestro elenco de 16 personajes, los cuales vamos a repasar de una vez. Y comenzamos con Aiko Hiro, con la Ultimate Kindergarten Teacher, o sea, la maestra de Kinder definitiva. Seguimos con Aki Oitori, la espiritualista definitiva, que como ya dije, le dio un toque más como alguien que se conecta con los espíritus del bosque. Está a Mai Hoshi, la party planner definitiva. Tenemos después a Dominic Nakaja, el herbolario definitivo. Ahí está mi personaje, Jan Lindbergh, el ufólogo definitivo. Que bueno, si aún no lo saben bien, ufólogo es alguien que se dedica al estudio de extraterrestres, ovnis u objetos voladores no identificados. Seguimos con nuestra Pretty Cure favorita, Ichigo Todo, la Ultimate Ice Cream Maker, o sea, la heladera definitiva. Que ha sido uno de mis diseños favoritos para los que han estado enviando sus diseños por Instagram y por Twitter. Continuando con Kanaya Nomura, el toxicólogo definitivo, el cual fue uno de los rediseños que más me gustó. Y que bueno, no me decidí si ponerlo así con el rostro revelado o con la bandana puesta. Seguimos con Karia, la hipnotizadora definitiva y también la primera ganadora del concurso de rediseño. Y continuando con Kiro, el ilusionista definitivo. Continuando con Nori Black, el Ultimate Toy Maker, el juguetero definitivo. Que sí, tremendo diseño. Seguimos con Shori Mizuno, la confidente definitiva. Que bueno, tiene un diseño que le va muy bien al talento y que además fue una de las primeras elegidas para participar en el Simulator. Continuando con Shoji Masaji, el investigador definitivo. Que bueno, también fue un diseño que me gustó mucho por el resalte del color blanco. Y también está Umiko Shizumu, la almirante definitiva. Continuando con Yoki Wakana, la gamer de mesa o la experta en juegos de mesa definitiva. Que bueno, fue la última ganadora del concurso de rediseños. Siguiendo con el Huzbando Yukito Satoshima, el Big Eater definitivo. O sea, el chico que puede comer de todo y llevarse absolutamente todo a la boca. Y finalmente, Yumiko Akumu, la unironauta definitiva. O sea, una persona que se encarga de estudiar el plano astral, ver el tema de los sueños. Algo así muy interesante. Chicos, por fin estamos ante la simulación final. Pueden dejar un like porque en serio ha costado hacer esto. Ya que, a ver, el Simulator solamente te permite subir imágenes a internet. Y bueno, he tenido un problema para buscar un lugar donde poder subirlas. Porque a ver, si las subía a DeviantArt, no me las cogía. Lo subí a Tumblr. No sé qué problema salía con algunas imágenes. Los subí a Zero Chan también. Y bueno, tuvieron que pasar muchas cosas. Pero al fin, después de una larga tarea para poder subirlos, están aquí nuestros 16 participantes. Y bueno, si ven al suyo aquí, pues pueden dejar un like y apoyar al suyo. Veamos qué pasará, quién ganará, quiénes sobrevivirán. Y bueno, pues podemos hacer un sorteo al final. No lo sé. Chicos, esta es la simulación final del canal. Y empecemos con todo. Bien, un preámbulo antes de iniciar con la matanza. Lo que he planeado para esto es algo muy similar a Danganronpa 2. Estamos en el año 3000, donde, bueno, la gente ha prohibido cualquier cosa que ofenda a las personas. O sea, que técnicamente no es un futuro muy bonito que digamos, eh. Pero bueno, en fin, lo que esto ha originado es que muchas personas, pues, se sientan algo molestas con ello. Y han buscado hacer sus propios medios de entretenimiento. Entre ellos está el Simulator. ¿Qué es el Simulator? Es una especie de programa tipo New World, donde, pues, en lugar de ir ahí a recomponerte, quitarte la desesperación, experimentas una simulación de un juego de Danganronpa. Obviamente, sin ningún riesgo de por medio, pero viviendo al máximo la experiencia de participar en un juego de la muerte. Y bien estos 16 participantes, son 16 estudiantes, que se han metido en esta simulación y experimentarán un nuevo juego donde solamente uno logrará ganar. Obviamente, sus recuerdos serán borrados, sus personalidades reformateadas y se les darán talentos en este mundo virtual, donde obviamente no saben que es un mundo virtual. Chicos, veamos qué sucede en el primer episodio. Están ahí todos comiendo felices, llevándose bien, intentando descubrir qué es lo que está pasando. Y entonces aparece el primer cuerpo. ¡Empezamos con esta matanza y procedamos con el primer asesinato! ¡Oh, por Dios! ¡Asesinato doble a la primera! Ok, quitemos esto del Google Translate. Y bueno, F por dos waifus. F por dos waifus. En serio. Primer cuerpo, la Ultimate Kindergarten Teacher ha sido encontrada muerta. Y la Ultimate Espiritualist. ¡Wow, wow, wow, wow! Eh, sé que... Bueno, sé que aquí la espiritualista ha sido una waifu muy querida en los videos. Y vaya, la maldición de la waifu. Morir de entre los primeros. Por Dios, pero no me he esperado una muerte doble tan rápida. Bueno, chicos, dos cadáveres han sido encontrados. ¿Quién pudo ser el asesino? No me vayan a decir que soy yo. Por favor, espero que no sea yo. Vamos a ver, vamos a ir allá con los votos del juicio. Y digamos, ¿quién pudo cometer tal atrocidad? A ver, la Ultimate Party Planner vota por Caria, la hipnotista definitiva. Ahí está el Herbolario, vota por el Big Eater. Eh, yo estoy votando por el Ilusionista. A ver, eh, nuestra queridísima Ichigo Todo vota por la Ultimate Party Planner. El Toxicólogo vota por la hipnotista. Lleva dos. El hipnotista vota por el Big Eater. El Ilusionista vota por la jugadora de mesa. Y el Toymaker vota por el Herbolario. Y la Confidenta también vota por el Herbolario. El Investigador vota por el Juguetero. Y el Almirante vota también por el Juguetero. Después está la jugadora de mesa que vota por el hipnotista. Y finalmente, finalmente, no, todavía falta. A ver, el Big Eater vota por la Almirante. Y nuestra Onironauta vota por la Ultimate World Player. Puede que haya empate, puede que haya empate. Y que se resuelva en un randomizador dentro del mismo juego. La verdad, no sé quién pudo haber asesinado. Sé que al menos puedo darme una idea de que no fui yo. Pero veamos quién fue el asesino en esta ocasión. Y entonces, el culpable es... ¡Uy! Caria. Caria, la hipnotista definitiva. Ha asesinado. Ha cometido este asesinato doble, por así decirlo. Y bueno, procede a ser ejecutada. Bien, antes de la ejecución. Hawker, las tres víctimas del primer episodio han sido tus rediseños. No seré yo el de la mala suerte, chicos. Bueno, bueno, a ver. Obviamente, es una hipnotista. Debió haber metido uso de su talento para poder cometer esos dos asesinatos. ¿Quién sabe? Tal vez ella hipnotizó a una de las víctimas para que matara a la otra. Y después, a la asesina, pues, de ella misma se encargó. Y trató de modificar o hacer algo sospechoso, ¿no? Para poder salirse con la suya. Pero al final, no funcionó. Y vean cómo va a ser la ejecución de esta waifu que tres waifus se nos van en el primer episodio, ¿no? Increíble. Y bueno, a ver, ¿cómo podría ser? Yo lo que creo es que, bueno, a ver. Su talento tiene que ver con la mente, así que reventemos de la mente un poco, ¿no? Voy a hacer mención a una de las ejecuciones. Bueno, una ejecución que yo mismo diseñé. No diré para qué, si es que aún no se han enterado. Pero bueno, a ver. Obviamente, la cadena va a aparecer de la nada y la va a coger del cuello y se la va a llevar muy lejos a un lugar desconocido donde será ejecutada. Las tradiciones tienen que respetarse. Y bueno, ahí está. Y pues, a ver, pongámosla en un cuarto lleno de mucha luz. Con muchos flashes, muchas cámaras. Todas que emitan luces muy fuertes y muy potentes. Y obviamente muchos efectos visuales. Cosa que ella no pueda cerrar sus ojos por algún motivo. Tal vez tiene un aparato que le han puesto en la cara y no puede cerrar los ojos. Y esta luz intensa se hace cada vez mayor, mayor, mayor. Entonces los ojos empiezan ya como a humear un poquito, ¿no? Y pues empieza a dolerle la cabeza. Quiere cerrar los ojos, no puede. Intenta despejar su mente, pero no puede. Estos efectos especiales emiten luces aún más potentes, casi convulsivas como las de Porygon, qué sé yo. Y empieza a salirle humo de los ojos, humo de las orejas. No puede, se retuerce, se revuelca. Pero por donde quiera que voltee la cabeza no puede dejar de ver estas luces fuertes. Y al final, pues, se le quema el cerebro. Y bueno, así tenemos nuestra primera ejecución con Monokuma riéndose al fondo. Todo feliz, todo happy. Y bien, así están las cosas. Y procedemos ya con la ejecución terminada y con nuestros 13 supervivientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues procedamos con el segundo piso. Que, bueno, es otro piso... Bueno, a ver, estamos en una simulación, así que puede ser lo que sea. Puede ser una isla paradisiaca, puede ser un campo medieval. Puede ser, no sé, una especie de parque temático, ¿no? Un parque de atracciones, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, pues, vamos al segundo piso. Y bueno, todo está muy bien, relativamente bien. Y encontramos un siguiente cadáver, una nueva víctima. Y esa es la siguiente. Otra vez doble, doble... Dios mío, esto va a durar solo tres episodios, ¿eh? Pero tenemos una doble muerte de nuevo. Tenemos al Big Eater y a la Onironauta muertos. ¿Quién pudo ser el culpable de todo esto? No quiero demorarlo más. Así que veamos los votos. La planificadora de fiestas vota por la confidente. El herbolario vota por Toymaker. Yo estoy votando por... Estoy votando por Ichigo, ¿en serio? ¿Por qué? No, oye, qué bien, ellos waifu. Ichigo vota por el investigator. Me encanta que no sea resentida. El toxicólogo vota por Toymaker. El visionista vota por mí. O sea, se les agarró desde el juicio anterior. Genial. El Toymaker vota por Ichigo. Por favor, no, 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 no. Ichigo no. Ultimate Confident vota por Toymaker. El investigador vota por Boardplayer. Almirante vota por el toxicólogo. Y Boardplayer vota por el Herbalist. Por el Herbolario definitivo. Y pues, ¿qué sucede? ¿Quién será el asesino? ¡Ok! El juguetero ha sido el asesino. ¡Wow! ¡Wow! Bien, bien. ¿Qué trucos habrá usado? Bueno, un juguetero no es un talento tonto. Es alguien que maneja cualquier tipo de maquinaria, indumentaria, sistemas para crear sus juegos. Así que, es alguien inteligente que pudo haber tenido un buen plan para cometer el asesinato doble. Y bueno, ¿cómo será la ejecución de este tipo? A ver, se me ocurren engranes, engranes por varias partes que, pues, estén atados a sus manos y pies y lo hagan girar y lo hagan pasar por, no sé, otros mecanismos que lo hagan un poquito, no sé, sacudirse un poco, tal vez trituren algunos huesos, que lo hagan sufrir, ustedes me entienden. Y, pues, una vez termine todo este sufrimiento, delante de él, aparezca como una especie de soldadito de juguete, con su rifle y todo, le apunte y ¡pum! Un balazo en una pierna. Luego, aparezca otro detrás de él. ¡Pum! Un disparo en otra pierna. Luego, aparezca otro detrás de él. Y ¡pum! Un disparo en el brazo. Este demasiado desesperado. Y entonces, eh, desde el fondo y desde la oscuridad se ilumina y se demuestra a un ejército de soldados de juguete, todos con sus rifles armados, algunos en caballo y lo que sea. Y ¡pum! Empieza el fusilamiento, la lluvia de balas, ¡pum! 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 Y ahí está el final del juguetero definitivo. Lo siento, Nori Black, fue un gusto conocerte. ¡Bien! Ahora solo somos 10 participantes. Espero que no haya otro doble asesinato, en serio. Queremos que esto dure un buen tiempo, por favor. Sigamos con el capítulo 3 y vamos con el siguiente cuerpo encontrado, que es de la Ultimate Party Planner. Otra waifu se ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué nos están tirando las waifus? Aunque bueno, tenemos waifus de sobra. Cabe resaltar que han habido 7 chicos y 9 chicas participando en este juego. Así que tenemos 2 waifus de más. Así que, chicas, nunca faltarán en estos juegos. Bien. Ok. Han encontrado el cuerpo de la Ultimate Party Planner en el tercer piso. Pero, vamos a ver quién es el asesino. ¿Quién pudo cometer esta atrocidad? A ver, tenemos al Herbolario que ha votado por la Board Player. O sea, la jugadora de mesa. Yo que estoy votando por la confidente. ¿Qué cosas? No, perdóname, Shiori. Perdóname. No es que desconfíe de nadie, pero a ver, así son las cosas. Y chico vota por el ilusionista. El toxicólogo vota por mí. Ahora se le ha agrado conmigo. Ok. Me veo otra vez. El ilusionista vota por Shiori. Shiori vota por mí. Ok. Es recíproco, amiga. Es recíproco. Ok. Estamos empatados. Creo que lo siguiente puede definirlo todo. El investigador vota por el almirante. La almirante. Perdón. No sé por qué le digo el almirante cuando es ella. Y bueno, que sigue. Ok. 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 Creo que va a haber empate. La almirante vota por el herbolario. Y la jugadora de mesa vota por el toxicólogo. Ok. Creo que hay empate. No es por nada, pero creo que hay empate. Creo que hay empate. Ok. Ok. Ha habido un empate entre Shiori. La confidente definitiva. Y yo. Bueno, mi personaje. O sea, Yang. El ufólogo definitivo. Y pues se ha elegido al final que Shiori es la asesina. Y por lo tanto va a ser la ejecutada. Bueno. Me he salvado por los pelos. ¿Para qué decirlo? Me he salvado por los pelos. Ok. Shiori es la que guarda secretos. Así que a ver. ¿Qué secretos podría estar guardando? Supongo que podemos usar parte de esto para su ejecución. Digamos que al estilo Kirumi ve gente de su pasado que empieza a perseguirla por, no sé, algún rencor. O algo que haya tenido que afectar sus secretos. Y ella intenta escapar como sea. Pero a medida que avanza. Pues aparecen obstáculos que le impiden seguir avanzando. Tipo una especie de recorrido como Nanami. Perdónenme por mencionar a Nanami. Pero es lo que se me ocurre. Es lo que se me ocurre. Y bueno. Al final pues ella no puede encontrar una salida. Y termina siendo herida gravemente. Y bueno. La turba furiosa termina alcanzándola. Y apedrándola. Golpeándola. Acuchillándola. Hasta que finalmente muere por golpiza. Que por cierto es una muerte demasiado desagradable. A ver. Es lente y dolorosa. Así que. Bonito no lo ha tenido. ¿Va a ser algo simple en la ejecución? Sí. Pero a ver. Es un destino muy pero muy doloroso para alguien. Es así como es el final del camino para Shiori Mizuno. La confidente definitiva. Lo siento y que la fuerza te acompañe. Quedamos solamente 8 participantes. Por cierto. Esto está programado para que haya 4 ganadores. Así que. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Puede que todavía queden 2 capítulos más. Y salguen a los 4 supervivientes. O simplemente en 1 hay un asesinato triple. Y lo que sea. Lo que tenga que suceder. Bueno. Cuarto piso. Procedamos para ver. ¿Quién es nuestra próxima? Víctima. Y tenemos acá. Ok. Hay doble asesinato. Esto no me gusta para nada. Quería que esto durara más. Pero a ver. Las muertes dobles nos han invadido. Han habido 3 muertes dobles. Y creo que esto ya podría ser el final. Esto ya podría ser el final. Tenemos a Shouji Masashi. El Ultimate Investigator. Y a Kanai Enomura. El toxicólogo definitivo. Que bueno. Han muerto ambos en el cuarto piso. A ver. ¿Quién ha sido el que ha matado a 2 de los cusbandos de este juego? Y bueno. A ver. Vamos a ver los votos. El Herbolario vota por la jugadora de mesa. Yo voto por el ilusionista. Ichigo vota por el ilusionista. Y el ilusionista vota por mí. Se la agarró conmigo desde un principio. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Me tiene cólera. La almirante vota por la jugadora de mesa. Y la jugadora de mesa vota por la almirante. Ahí está. Otra relación de enemigos públicos. Y bueno. Vamos a proceder. Creo que también hay empate. Pero no estoy muy seguro. Procedamos de una vez para ver quién es el asesino. De nuevo. Hay empate. Entre el ilusionista y la Ultimate Board Player. Y bueno. El asesino terminó siendo Kiro. El ilusionista definitivo. Bueno. 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 Otro talento que tiene que ver así con la mente. O el engaño de la mente. O algo así. ¿Cómo podríamos ejecutar a un mago? A ver. Podríamos tomar. ¿No? Por ejemplo. La ejecución alternativa. De la brujita definitiva. Himiko Yumeno. En la que le encerraban en la caja esta. En la caja de cuchillas. Donde no salía nada bien. O si no. Que podemos hacer un truco de ilusión muy simple. Lo podemos meter en un tanque de pirañas. Donde pues las cadenas no salgan. Tipo Houdini. Pero bueno. A ver. Las cadenas. Y el tanque de pirañas. Suena un poco. Pues como la ejecución de Asahina. Así que. Lo que se me ocurre. Pues. Sería ponerle una camisa de fuerza. En la que intente liberarse. Y pues. Con una cuenta regresiva. Que si no sale. Pues. Muera de alguna manera. Que tal. Si está encerrado en una caja. Con varias cuchillas. Y que pues. Empiece a correr el reloj. Y pues. Intente. Intente. Y no pueda salir. Por más que quiera. Y caen todas las cuchillas. Pero de repente. Se revela que él no está dentro. Milagrosamente. Él ha logrado salir. Aunque él no sabe cómo. Y sigue con la camisa de fuerza. Entonces. Intenta huir y escapar. Pero de repente. Se da cuenta que está en medio del tanque de pirañas. Que tiene que liberarse. Y escapar de allí. Sin embargo. Cae. E igual forma. No puede salir. Las pirañas empiezan a atacarlo. Todo se pone color rosa sangre. Por así decirlo. Rosa sangre. Y de nuevo. Él escapó de allí. Pues ya diría. Que es el escapista definitivo. Empiezan a salir las cuchillas. Y atraviesan su cuerpo. Pero él sigue intacto. Como si nada. Escapa todo feliz y tranquilo. Y al final. Llega a un lugar. Que dice salida. Y abre la puerta. Y sale gloriosamente feliz. O al menos. Eso nos hace creer. Porque al final. Todo es una ilusión. Y una vez que. Las luces se prenden. Y se baja el telón. Pues. Podemos ver. El cuerpo de Kiro. Completamente. Afectado. Por todos los eventos. Que le han sucedido. Al final. Fue su propia mente. La que se creyó la ilusión. Y pues. Su cuerpo. Recibió el impacto. De todo el castigo. Recibido durante la ejecución. Y bueno. Eso fue todo el camino. Para Kiro. El ilusionista definitivo. Y vamos. A continuar. Creo que. Ya quedan solamente. Cinco participantes. Así es. Solo cinco participantes. Y creo que ahora. Ya no hay cadáver. Si no directamente. Vamos a ver. A la mente maestra. Ya es el juicio final. En el cual se revela. Quien es el que está detrás. De todo esto. Así que. Vamos a ver. Quien es el culpable. Chicos. Ahí está. Ok. Un cuerpo. Ha sido encontrado. Ha sido el del herbolario definitivo. Un último asesinato. Y pues. Todos se escapan. Incluido el asesino. Pero bueno. A ver. Vamos. Esto es un poco subjetivo. Con respecto al juego. Porque el asesino. La mente maestra. El resultado. Ser yo. Bueno. Yang Linberg. Mi personaje. Mi personaje. Mi personaje. Resultó ser. La mastermind. De este juego. Increíble. Vaya. Y también es un poco irónico. Porque pues. Soy yo el que está organizando todo esto. A ver. Hawker. ¿No has modificado algo. Para que te eligieran a ti. Como la mente maestra. La verdad. Que no. Si se pudiera hacer esto. Imagínense. Los tremendos guiones. Que me podría armar. Con el simulator. En serio. Pero no. No. Esto ha sido. Completamente random. Y también estoy sorprendido. De que yo haya sido. La mente maestra detrás. Y que me haya cargado. Al herbalista definitivo. Y bueno. Yo me salí con la mía. Junto con los sobrevivientes. Ok. Soy solamente yo. Con tres waifus. Con tres hermosas waifus. No está mal. No está mal. Para hacer una mastermind. Y bueno chicos. Esto. Ha sido el simulator. Lo he sentido yo. Algo corto. Sinceramente. Me hubiera gustado. Que hubieran más asesinatos. Más ejecuciones. A ver. Las muertes dobles. Nos las han jugado. Y no sé cómo. Desconfigurarlas. O configurarlas. Para que solo ocurra una por juego. La verdad. No conozco muchas de las funcionalidades. De este simulator. Para ser sincero. Y bueno. Antes de terminar chicos. Tenemos tres supervivientes. Tres waifus. Que han ganado. Este juego. Y pues. Una de ellas. O bueno. El creador de una de ellas. Se va a llevar. Un premio extra. Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Lo que voy a regalar. Es lo que siempre he regalado. En cada simulator. Un fan art. Bueno. Pero en este caso. Va a ser un fan art. Libre. Del personaje que quieran. De lo que quieran. La pose que quieran. Obviamente. Nada. Que no sea. Para mayores de 18. Porque bueno. A ver. No trabajo. No trabajo con eso. Gratis no. Gratis no. Pero y bueno. A ver. Eso. O pueden ser dos personajes. A medio cuerpo. Como ustedes elijan. Se contactan conmigo. Por vía Facebook. Y pues. Ahí podemos acordar. Como será. La comisión. Que les regalaré. O que les regalaré. Al ganador. Y bueno. Vamos a sortear. De una vez por todas. Y chico todo. Será el número uno. Umiko Shizumo. Será la número dos. Y Yoki Wakana. Será la número tres. Aquí tiramos nuestro queridísimo. Dado virtual. Que de solo tres caras. Como pueden ver. Y vamos a ver. Que superviviente de este simulator. Se lleva el premio final. Tiramos el dado. Y el ganador. Es el número uno. Ok. Y chico todo. Bueno. El creador. Que bueno. Ahorita no tengo el nombre. Perdónenme. Perdónenme. Bueno. Creo que me la enviaste por Instagram. Puedes contactarme por Instagram directamente. Para que así no tenga la necesidad de pedirte la confirmación de tus datos. Para poder pedirme la comisión que quieras. Bajo el estilo que quieras. Puede ser estilo Danganronpa. O estilo personal. O estilo chibi. Del personaje. O los personajes que quieras. Y que espero el resultado sea de tu completo agrado. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya gustado mucho. Porque ha sido un video que se ha hecho esperar. Y se ha hecho esperar un buen tiempo. Y bueno. Como saben. Este no es el último video de simulación. Bueno. Es el último del año. Pero no el último del canal. Y nada más. Pueden seguir enviando sus OCs. Para futuros videos de evaluación. No va a ser tan seguido. Como lo han estado haciendo. Pero si voy a estar viéndolos. Tengo marcada ya la última fecha. Del último OCs. Tanto de Instagram como de Twitter. Que he estado revisando. Ahora si me tomaría un poco más de tiempo. Porque la última vez lo hice como un tanto a la volada. Pero bueno. Esperemos que para la siguiente. Tengamos más muertes. Porque aquí siento que ha ido un poco rápido. Pero bueno. Son cosas que suceden. Y nada más chicos. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video. Pueden dejar un like. Y seguirme en mis redes que están en la descripción. Cuídense a todos. Fuertes abrazos. Muchos besos. Saludos. Y adiós. Adiós. ¡Gracias!